Buenos días mis hermanos, vamos a ponernos todos de pie Vamos a darle gracias a Dios hoy en este día Hay veces que nos ponemos a pensar y no nos damos cuenta de las cosas chiquitas Hoy es un día muy grande, vamos a alabar a Cristo hoy Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Si señor, si, si señor Si señor, si, si señor Si señor, si, si señor Amén Si señor Si señor, si, si señor Amén Están Están tribulado pero nunca derrotado Y perseguido desde hoy Maldiciones no me afectan pues yo sé a quien voy En su gozo fuerte estoy Aunque tristeza, aunque triste la noche Aunque triste la noche ya esté Aunque triste la mañana Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré Cambiaré mi dolor Y mi eternidad Y mi eternidad Los entregaré por el gozo de Dios Si señor Si señor, si, si señor Si señor, si, si señor Si señor, si, si señor Amén Si señor Si señor, si, si señor Si señor, si, si, si señor Si señor, si, si señor Amén Están Están los tribulados pero nunca derrotados Y perseguido desde hoy Maldiciones no me afectan pues yo sé a quien voy En su gozo fuerte soy Aunque triste la noche ya está Aunque triste la noche ya está Hoy no viene la mañana Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré Cambiaré mi dolor Y mi eternidad Los entregaré por el gozo de Dios Si señor Si señor, si, si señor Si señor, si, si, si señor Si señor, si, si señor Amén Si señor Amén Si señor, amén Si señor, amén Amén La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor Y por siempre te alabaré Eres todo, poderoso Eres grande, majestuoso Eres fuerte, fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo, poderoso Eres grande, majestuoso Eres fuerte, fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Eres poderoso Eres grande, majestuoso Eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Our God is worthy to be praised Our God is worthy to be praised this morning Put your hands together Eres grande, majestuoso Eres todo, poderoso Eres grande, majestuoso Eres grande, majestuoso Eres fuerte, fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Gloria a Dios ¡Gracias! 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 Cansado del camino Cansado del camino Y a veces sufrí, y aunque la noche he ganado, mi armadura he desdastado, vengo a ti, sumergíame en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumergíame en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, cansado de camino, sediento de ti. Un desierto cruzado, sin fuerza se quedaron, vengo a ti. Un desierto cruzado, y a veces sufrí, y aunque la noche he ganado, mi armadura he desdastado, vengo a ti. Un desierto cruzado, sin fuerza se quedaron, vengo a ti, sumergíame en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumergíame en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumergíame en el río de tu espíritu. Sumergíame en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumergíame en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumergíame en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumergíame en el río de tu espíritu. Espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumergíame en el río de tu espíritu. que no levanta sus manos vamos a pedirle al Señor Señor refrescanos cuantos de nosotros necesitamos de Él cuantos de nosotros necesitamos de Él nos sintemos secos nos sintemos lejos nos sintemos vacíos este es el momento donde usted puede decir Señor aquí estoy lléname de tu poder lléname de tu presencia necesito, me siento muy lejos de ti quiero acercarme este es el momento iglesia tómelo aleluya te adoramos Señor queremos en estos momentos que tú vengas a refrescarnos Padre hemos pasado por cosas que no podemos entender hemos llorado nos hemos sentido como que tú no nos has escuchado nos sintemos lejos de ti pero en esta mañana yo quiero acercarme yo quiero acercarme yo quiero sentir tu presencia yo quiero que tú me llenes otra vez este es el momento Señor es mi deseo es mi deseo ha sido tan difícil pero rompe toda cadena para yo tener la libertad para saber y conocer que estos son los días estos son los tiempos donde nosotros podemos acercarnos y recibir de ti sentemos tu presencia iglesia comience a sentir la presencia del Señor sing it again aleluya 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 estos son los momentos gloria a Dios en el río de tu Espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti a sentir sumergeme sumergeme en el río de tu Espíritu en el río de tu Espíritu en el río de tu Espíritu necesito refrescar este seco corazón Se viento de ti Suécteme bien En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Suécteme bien Ahí es donde esté Comience a adorar al Señor Adore al Señor en la lengua Que el Señor le ha dado Se llena del Espíritu Santo Comience a adorar Comience a adorar Deje que el Espíritu Santo Comience a moverse Ya se siente la presencia maravillosa Del Señor Oh gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Él quiere llenar Él quiere llenar Él quiere habitar Él quiere hacerlo Él quiere hacerlo Él quiere hacerlo En el nombre de Cristo Jesús Aleluya 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 Dios Te damos la honra Y la gloria Padre Te damos la honra Y la gloria Señor Aleluya 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 Que bonito se siente La presencia del Señor ¿No? Amén Un aplauso al Señor Porque lo merecemos Aleluya ¿Por qué no se voltea Y le saluda a los hermanos allá Aquellos Hay unos que no traen la cubrebocas Y no podemos conocerlos Sin ello Amén Puede tomar su lugar en esta mañana Quiero darle gracias a Al equipo de música Por medio de que Gracias Señor por el talento Hay que seguir orando por Melissa Orando por Brian Que En una manera Ellos fueron Estuvieron alrededor de personas Que fueron positivas No Ellos no son positivos Pero Tienen que estar Por dos semanas En quarantine Pero gracias al Señor Por esos otros músicos Amén Gloria a Dios Seguir orando por ellos En esta mañana hermanos Vamos a hacer algo Un poquito diferente Vamos a entrar a la palabra Del Señor Y Primeramente quiero darle gracias Porque usted ha hecho Todo posible Para estar en la casa Del Señor Amén Que bueno verlos Y también aquí Pues tenemos a mi mamá Mi papá Que vinieron a visitarnos Amén Que bueno de que están Con nosotros Aquí Y A ver si les ayudamos Buscar un lugar Para que se puedan quedar Amén Aleluya Amén Vamos a recibir Una ofrenda primero No, no se cree Pero que bueno De tenerlos A mi mamá Y mi papá Cada domingo En la mañana Ustedes no saben Pero mi papá Siempre me llama Para orar por mí Llama a mis hermanos Para orar por ellos Mi papá Ya no puede predicar O ya no tiene iglesia Pero ora por sus hijos Para que Dios Nos utilice Grandemente Y ahora en la mañana Tuve el privilegio Que orara por mí Y poner sus manos Sobre mí Amén So Gloria a Dios So So si En esta mañana El mensaje Pega Aleluya Toda la honra Gloria al Señor Y si no pega Esta mañana Cúlpele A mi papá Amén En esta mañana Este Quiero Hablar Sobre Me hiciste Llorar Me hiciste Llorar No nos gusta Haber a personas Llorar No nos gusta Hacer Ojalá que no Hacer personas Llorar Pero Todos nosotros En una manera Lloramos Yo no estoy hablando De orar Yo estoy hablando De llorar La gente Nosotros Lloramos Por muchas Muchas Razones Lloramos Por medio De heridas Lloramos Por dolor Lloramos Por pena Lloramos Por lástima Por tristeza Lloramos También Bajo ira O También de gozo Cada uno La emoción De llorar Pero empecé Yo a A estudiar La palabra Del Señor Y dice La palabra Del Señor Que Jesús Lloró ¿Cuántas veces Hemos nosotros Hacer A otros Llorar Por lo que Hacemos Dicemos Y comencé A pensar Y dice ¿Cuántos De nosotros Hemos Hecho A Jesús Llorar? No ha Pensado Que a lo mejor Nuestras Acciones A veces Hacen A Cristo Llorar Hay tres Lugares Que nos Enseñen La palabra Del Señor Donde Cristo Lloró Primeramente La muerte De su amigo Lázaro En San Juan Capítulo Once Versículo Treinta Y cinco Él lloró Porque perdió Un amigo Cada uno De nosotros Si perdemos Por medio De la muerte A alguien Que amamos Lloramos Por ese Dolor La segunda Cosa Era De que En La Él lloró Cuando estaba En Getsemaní La última Oración Él Íntimamente Lloraba Con lágrimas Dice que Las lágrimas Eran como Tenían botas De O tenían Como lágrimas De De Sangre Era Lloraba Por la Tribulación Cada uno De nosotros Cuando pasamos Por algo Personal Que nos Huele Lloramos Con sentimiento La tercera Cosa Es cuando Él Lloró Sobre el Pueblo De Jerusalén Porque Él amaba A la ciudad Eso es lo Que yo Quiero Hablarle Hoy Este Día Porque Es que El Señor Lloró Por Jerusalén Él Amaba Jerusalén En San Lucas Capítulo 19 Versículo 41 Nos Habla Y nos Dice La Palabra Del Señor Cuando Llegó Cerca De Jerusalén Al Ver La Su Edad Jesús Lloró Por Ella Fue Conmovido Cuando Lo Que Él Miró Lo Conmovió Que Lo Hizo Llorar Piénselo Cada Uno De Nosotros En Una Manera En Nuestra Vida Personal O Lo Que Se Ya Nos Trae Un Punto De Llorar Pero Dice La Palabra Del Señor Acercándose A Jerusalén Él Vio Algo En En La La De Jerusalén Que Lo Tomó Tan Personal Que Empezó A Llorar Quiero Decirle De Que Porque Es Que Llora Por Jerusalén Bueno Vamos A ver Jerusalén La Palabra Yirú La Primera Es Quiere Decir Verán O Sentirán La Maravilla Yirú Y luego Shalem Quiere Decir Completo Y Plenitud Ahí Cuantos De Ustedes Han Oído Los Judíos Que Dicen Shalom Quiere Decir Paz Cuando Usted Comienza A examinar De Jerusalén Era Era Un Lugar Donde Jesús Vía Visto Que Un Lugar Donde La Gente Estaba Establecida Y Habitaba Que Debía De Ser Completo Y De Ser Una Ciudad Saludable Un Lugar Donde Pudiera Ir La Gente Y Ser Restaurado Cuando Nosotros Vemos Aquí Shalem Integridad O Completo Plenitud Salud Saludable Restauración El Lugar Nos Indica Que La Razón Era Porque Jesús Era El Lugar Donde Habitaba El Señor Jerusalén Era La Ciudad De Paz Era El Corazón De Dios Era La Ciudad De Dios Y Por Eso Dios Estaba Muy Orgulloso Y Jesús Orgulloso De Jerusalén Zacarías 8 3 Nos Dice Y He De Volver A Jerusalén Para Vivir Allí Entonces Jerusalén Será Llamada Ciudad Fiel Y El Monte Del Señor Todopoderoso Será Llamado Monte Santo Quiere Indicar El Orgullo Que Dios Tiene Para Jerusalén ¿Por qué? Porque Es un Lugar Donde La Gente Debe De Habitar De Donde Que Vienen De Cualquier Lugar Con Tantas Cargas Con Con Tantas Cosas Pueden Llegar A Un Lugar Donde Hay Tranquilidad Hay Paz Hay Seguridad Hay Totalmente Todo Lo Que Necesita Uno Es Jerusalén Por Eso En Apocalipses Nos Habla La Palabra Del Señor De Que Dios Va Poner O Va Edificar Un Nuevo Jerusalén ¿Por Qué? Porque Es un Lugar De Restauración Es un Lugar Completo Es un Lugar Donde Totalmente Todos Pueden Llegar Y Ser Totalmente Completos Pero Ahí Dice La Palabra Que Cuando Llegó Acerca De Jerusalén Al Ver La Ciudad Jesús Lloró Por Ella La Palabra Llorar No Nomás Quiere Decir Que Salieron Lágrimas Dice La Palabra Ahí Llorar Quiere Decir Esto Cuando Miró Dice Que Lamentó Lloró Con Voz Alta Fue Tan Conmovido Que Lloró Con Voz Alta Diciendo O Mirando A Jerusalén Totalmente Un Llorar Intensamente Con Emoción No No Lágrima Sino Fue Algo Que Lo Conmovió Llorando Que Se Ollía El Llorar Por Ella Wow Hay tres Cosas Que No Quiero Hablarles Que Porque Es Que Hizo Jerusalén Llorar A Jesús Y Yo Quiero Lo Más Decirle Que A veces Nosotros Sin pensar Hacemos A Jesús Llorar Cuando Cuando Miró Jerusalén Cuando La Miró Que Todo Lo Que Él Vía Hecho Por Ella Lo Tomó Por Hecho Y Cuando Es Algo Triste Cuando Uno Le Da Algo A Alguien Que Le Que Ama Y Lo Toma Por Hecho O Tomá Lo Rumba Y No Tiene Valor Uno Le Duele Su Corazón Hacia El Señor Mire La Primera Cosa Porque Lloró Lamentó Es Por Medio De Esto El Daño El Daño Dice Que La Palabra Del Señor El Enemigo Destruyó A Jerusalén Recuerdan El Pueblo O La Ciudad De Dios La Cosa Es Que Cada El Enemigo Constantemente Siempre Tiene La Mirada Puesta En La Ciudad De Jerusalén Porque Nos Dice La Palabra El Señor Orar Por La Paz De Jerusalén Porque Jerusalén Es Algo Que Representa Paz Unidad Ser Completo Totalmente Saludable Que Somos Jesús Y Siempre El Enemigo Quiere Destruirlo Sabemos Que El Enemigo No Quiere Que Haga Totalidad Verdad Paz Completud Que Haga Luz Salvación Amor Compresión Libertad Él No Quiere Que Nosotros Estemos En Lo Bueno Sino Viene Para Destruir A Jerusalén Para Que Nosotros Estemos En Un Lugar Perdidos Sin Rumbo Para Donde Ir Sabe Lo Que El Enemigo Quiere Lo Contrario Odio Ruina Disastre Oscuridad Confusión Maldad Inmoralidad División Pecado Desánimo Depresión Destrucción Muchas Otras Cosas Es lo Que Quiere Y Si Nosotros Empezamos A ver Nuestra Vida Que Dios Nos Ha Dado El Privilegio De Venir A Conocer Al Señor Jesucristo Y Nosotros Lo Lo Tomamos Por Hecho Y No Tomamos Las Cosas Serias Empezamos A hacer Al Señor Llorar Cuántas Veces Le hemos Hecho Llorar Porque Nos Alejamos Nos 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 Vamos Nos Separamos No Estamos Íntimos Con Él No Somos Personas Que Nos Acercamos Sino Somos Personas Que Como Que No Tiene Valor Ya Vinemos Cantamos Nos Vamos Para La Casa Como Si Nada Pero Nunca Tenemos Ese Amor Y Hacemos Al Señor Llorar Porque Jerusalén Es Un Lugar Donde Había Restauración Y El Pueblo De Israel Él En Una Manera Se Apartó De El La Cosa Es Sin Embargo Que La Gente No Aprovechó La Oportunidad Ni Comprendió Lo Que Tenía A veces No Sabemos Lo Que En Realidad Tenemos Hasta Cuando Lo Perdemos Oígame Lo Que Digo No Sabemos Que Valoroso Es Hasta Cuando Ya No Lo Tenemos Cuando Vinemos Y A Un Funeral Y Miramos La Persona Y Lloramos Tenemos Sentimientos Les Damos Pésimas Así Se Dice Pésimas A La A La Familia Les Traemos Flores Les Damos Todo Y Hoy Dicemos Que Tanto Les Amamos Pero Cuando Estaba Vivo Nunca Le Posimos Atención Enojados No Les Hablábamos Nunca Llegábamos Hasta Cuando Ya No Está Ahí Ya Lloramos Jerusalén El Daño Que Aconteció Que Los Hizo Saber Que El Señor Había Hecho Tantas Cosas Por Ellos Por El Pueblo De Israel Y Cuando Él Viene La Última Semana Sabiendo Que Él Ya Se Va Ir Sabiendo Que Él Va A Morir Llora Porque Ellos No Apreciaron Y Tuvieron Gratitud De Lo Que Tenía El Daño Que Hizo En La Siguiente Cosa En Que Hizo A Jesús Llorar Jerusalén Era La Negación Siempre Nosotros Estamos En Negación Cuando Uno Se Nega En Realidad Está En Una Manera Ciego Porque Todas Personas Saben Ni Conocen Él El Que Tiene Problemas Con El Alcoholismo O La Adicción A La Droga Se Nega Que No Tiene Problemas El Esposo Que Pelea Con Su Esposa O La Esposa Que Pelea Con Su Esposo Se Negan Que No Necesitan Consejería Se Negan Porque No Saben El Valor Que Tiene Ese Matrimonio Digamos Y Eso Le Dolía Mucho Al Señor Toma Las Cosas A Por Hecho Si No Lo Necesitamos No Lo Queremos Estas Cosas Que Tomamos Por Hecho Son Cosas Que Si No 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 Lo Queremos Estamos Confortables Estamos Seguros No Necesitamos Nada Más Estaba Hablando Estaba Diciendo Al Le Otra Vez Estamos Hablando De La Seguranza De Vida La Seguranza De Vida Y Le Dice Un Compadre Al Otro Le Dice Mira ¿Sabes Qué? Dijo Compré Seguranza De Vida Y Le Dijo Compadre ¿Por qué? Dijo Si Dijo No 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 Usted Malgastó Su Dinero Dijo ¿Cómo Dice? Dice Porque Yo Tengo Un Amigo Que Compró Seguro De La Vida De Vida Y Todavía Se Murió No Entendía Que Era Esta Seguranza La Cosa Es Esto De Que A Veces No Valoramos Lo Que Es En Realidad No Sabemos No Conocemos Y Se Negaban Ellos Estaban 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 Todo Bien Cuando Entró El Señor Jesucristo A Jerusalén Pensaban Que Todo Estaba Bien Cuando Él Entró Al Templo Miraban Y Miró De Que Estaban Vendiendo La Gente Todo Se Le Había Ido Ya No Era Templo De Oración Tomaron ¿Cómo Está? Y Uno Sabe Que No Está Bien Bendecidos Nos Negamos Y Eso Es Lo Que Le Duele Al Señor Porque Mientras Que Nos Negamos No Permitemos Que El Espíritu Santo Nos Traiga Esa Convicción A Nuestra Vida Pero Debemos De Ser Personas De Decir Este Es El Problema Que Yo Tengo Yo No Puedo Yo Tengo Celo Yo Tengo Esto Hay Que Nosotros No Negarnos Porque El Que Se Nega Es Una Persona Como Que Estuviera Ciego Y No Permite Que El Espíritu Santo Haga Lo Que Necesita Que Hacer En Su vida Amén Gloria a Dios Sabe Usted Que Tomando Las Cosas Por Hecho Nos Roba La Bendición Nos Roba La Bendición No Queremos Que Dios Nos Robe O Que Estas Cosas Nos Roben Siempre Nos Siga Bendiciendo Él Lloraba Porque Las Oportunidades Que Se Le Había Hecho A Israel Lo Dejaron Ir No Tenía Valor Hay Que Nosotros Saber Que Es Lo Que Dios Nos Ha Dado Que Debemos De Nosotros Tener Gratitud Piénselo De No Tomarlo Por Hecho No Más Dejarlo Así Que Se Dieron Como Que Está Todo Bien Usted Se Conoce Como Le Digo Siempre Hay Dos Personas Que Usted No Puede Engañar Y Es Usted Mismo Y A Dios Puede Engañar Al Pastor Puede Engañar Al Conyuge Puede Engañar A Su Patrón Puede Engañar A Su Hermano Su Hermana Su Tío Su Tía Puede Engañar A Todos A Los Líderes A La Iglesia Los Puede Engañar Y Podemos Decir Que Todo Está Bien Pero Estamos En Negación Y Eso Le Duele Al Señor Porque Debemos De Ser Personas Con 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 Que Cada Vez Que Venemos A La Casa Del Señor Debemos De Venir Listos Preparados Para Recibir Del Señor Y Dale A Er Todos Nuestros Errores Todas Esas Cosas Que No Son Parte De Nuestra Vida Y Señor Yo Te necesito Él Nos Da Lo Que Es Valoroso La Palabra De Dios Espíritu Santo Sus Promesas Los Valores Bíblicos Los Morales Cristianos Nuestra Salvación Nuestra Redención Nuestra Esperanza Nuestro Futuro Nuestro Destino Nuestras Familias Nuestros Cónuques Nuestros Amigos Amistades Nuestra Vida Hasta Nuestra Iglesia Gloria A Dios Hasta Nuestro Lidre Hasta Nuestro Pastor Tres Personas Gloria No No Conocemos Lo Que Es Valioso Y Sabe Que Lo Tomamos Por Y Eso Hace Llorar Al Señor Porque Tomamos Las Cosas Que Él Nos Da Y No Amaba Su Su Padre Él Amaba Jerusalén Por Lo Que Representaba La Gente No Lo Tomó Seriamente Lo Lo Último Es La Destrucción El Señor Cuando Miró Todo Lo Que Estaba Pasando Jerusalén Él No Le Gusta Ver Las Cosas En Destrucción Él No Quiere Ver Nuestras Vidas En Un Desastre Oiga Lo Que Le Digo Hermano A Veces Nosotros Lloramos Al Señor Y Le Dicemos Señor Porque Es Que Estoy Pasando Mire Lo Que Estoy El Señor No Le Gusta Tampoco Pero El Problema No Es Dios Sino Es Somos Nosotros Porque Nosotros A veces Podríamos Cambiar La Situación Pero Por Medio De La Situación El Orgullo El Enojo Nuestras Quejas Lo Que Sea No Permitemos Que El Espíritu Santo Nos Cambie Y Viene La Destrucción Preferíamos Ver La Destrucción Dice La Palabra Del Señor Que La Que La Gente Cuando Después De Llor Él Entraba Y Cuando Él Entró La Gente Estaba Alabando Osana Osana Pero En unos Dos Tres Días Ya No Era Osana Que Estaban Ellos Gritando Si No Era Lucifer Eso Le duele Al Señor Podemos Nosotros Venir Mientras Que Todo Va Bien Estamos Adorando Al Señor Pero Mientras Que Las Cosas Van Mal Ya No Ya Lo Estamos Crucificando Enojado Con Él Quejándonos Con Él Y Lo Hacemos Llorar Es Triste Cuando Uno Cuando Vemos A Otra Persona Llorar No Sabemos Qué Hacer Cuando Cuando Pierden A Alguien De Muerte O Hay Un Sentimiento Y Los Vemos Llorar No No Sabemos Qué Dicir Hasta Nomás Le ponemos Las manos Así A ver Qué Hacemos Pero No Sabemos Qué Dicir No No Nos Gusta Ver A Otros Llorar A Mí No Lloramos Qué Bueno Me Gusta Verlos Llorar Cuando El Espíritu Santo Se Está Moviendo Pero Yo Estoy Hablando Sobre Sentimientos Y Todo Lo Negativo Esa Esa Emocion Es Muy Importante Pero Él Llora Por La Destrucción En El Versículo 42 Mire Lo Que Dice En Versículo 42 De Lucas Capítulo 19 Mire Lo Que Dice Y Dijo Cómo Me Gustaría Que Hoy Entendieras Lo Que Puede Traerte Paz Pero Ahora Eso No Lo Puedes Ver No Lo Puedes Ver Te Ha Traído Paz Yo He Venido Y Tú No Has Reconocido Lo Que Yo Te Ha Dado Perdemos La Bendición Oiga Oígame Perdemos La Bendición Ni Sabemos Que Esa Es Una Bendición Del Señor Es Muy Importante Lo Habías Conocido Y Lo Perdites Lo Tenías Y Ya No Lo Tienes Wow Cuando El Señor Nos Da Algo Hay Que Conocer Y A veces No Conocemos Dice La Tristeza Porque Lloraba El Señor Es Porque No Conocían Que Él Era el Que Traía La Paz Que Era Él Que Iba Traer El Consuelo Era Él Que Iba Traer La Salvación Era Él Que Iba Traer La Sanidad Era Él Que Iba Traer La Libertad Y La Gente Te lo Perdió La Oportunidad Yo no Quiero Perder La Oportunidad Y Lloraban Estaban Cielos Mire Lo Que Dice Llegarán Sobre Ti Días Las Consecuencias Es Esto Porque Lo Perdieron Y Mire Dice La Consecuencia Versículo 43 Llegaron Sobre Ti Días En Que Tus Enemigos Harán Un Muro Y Te Rodearán Y Te Atacarán Por Todos Lados Te Derribarán No Dejarán Ninguna Piedra Sobre Otra Y Matarán A tus Hijos Todo Esto Ocurrirá Porque No Reconociste El Tiempo En que Dios Vino A Salvar Lloraba Por La Destrucción Cada Uno De Nosotros Cuando Tenemos Nosotros Que Tenemos Hijos Y Luego Tenemos Nietos Queremos Lo Más Mejor Por Ellos Pero Vienen Lágrimas Cuando Se Apartan Del Señor Y Nosotros Conocemos Y Dicemos Mira Mijito Acércate Al Señor Y Se Van Como El Hijo Pródigo Lloramos Que Nuestros Hicos Están Perdidos Que Están Allá Que No Nos Escuchan Dice La Palabra Del Señor Pero Vendrán Días Malos Porque Tú No Conociste Que Yo Estaba Aquí Porque Tú Me Dejaste Me Cites llorar Preferíte Preferías Irte Allá Y Aceptar Lo malo Que La verdad Y cada Vez Hermano Cada Vez Que Nosotros Nos Nos alejamos Del Señor Nosotros Hacemos Hacemos Al Señor Llor Por Todo Lo Que Ha Hecho Por Nosotros Y Con Esto Voy A Terminar Le voy A Dile a Los Músicos Que Pase Todo Estas Cosas Causa Que Tenga Lágrimas Nuestro Señor Jesucristo Todas aquellas Cosas Que Nosotros Siguemos A veces No son Las cosas Que Debemos Hacer Yo no Quiero Ser Al Señor Jesucristo Llorado Yo quiero Cuando Él me Diga Instrucciones Cuando Él Me Diga Que Me De Lo Que Necesito Yo Necesito Que Siguile Lo Que Tiene Para Mí Póngase De Pía Cada Vez Que Él Nos Ofrece Algo Hay A veces Que Lo Ignoramos Y Yo No Quiero Ignorar Cuántos De Ustedes Han Tomado Su Salvación Seriamente Se Acuerda Cuando El Señor Vino Y Lo Salvó Esa Pasión Que Usted Tenía Cuando Usted Estaba Muy Involucrado Porque Había Algo Que Lo Empujaba Era El Espíritu Santo Pero Hay Cosas Que Han Pasado En Nuestra Vida Que Tomamos Por Hecho Un Día No Estará Estos Tiempos De La Pandemia Ha Sido Difícil Para Pastores Vener Sus Iglesias Vacías Estaba Hablando Con Pastores Que Me Llamaron De La Ciudad De El Paso Y Me Dijeron Pastor Vamos A Tener Que Cerrar Nuestras Iglesias Porque Mil Casos Cada Día Gente En La Congregación Positivas Del COVID Es Triste Y La Cosa Más Triste Es Cuando Nos Reunemos Otra Vez La Ya No Viene Por Eso Hace Llorar Al Señor Jesucristo Hoy Uno Puede Dice Pero Yo Adoro Al Señor En La Casa Si 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 Podemos Pero Nosotros Nos Conocemos Cómo Está Nuestro Corazón Estamos Bien O No Yo Siempre Tengo Que Dicirle Al Señor Señor Perdóname Porque Lo Que Yo He 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 Dicho Lo Que Yo He Pensado Perdóname A veces Digo Cosas Que No Debo Decir Y No Quiero Hacer Al Señor Llorar Por Medio De Mis Faltas A veces Ignoro Ignoro Lo Que Él Me Dice Eso Lo Hace Llorar Él Quiere Lo Más Mejor Para Nosotros Cuántos De Nosotros Queremos Lo Más Mejor Para Nuestros Hijos Cuántos De Nosotros Hacemos Todo Posible Hasta Todavía Nunca Paramos Ser Padres Nunca Están Casados Ya Tienen Hijos Ya Tienen Todo Pero Todavía Somos Padres Y Todavía Les Corregimos Y Todavía Damos Nuestro ¿Por qué? Porque Nos Amamos Y Luego Vienen Los Nietos Los Nietos Crecen Y Todavía Está Orando Por Sus Nietos Y Diciéndoles Y Hablándoles Diciendo Mira Mijito Por Favor Acércate Por Favor Así 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 es El Señor Con Nosotros Que Él Nos Ha Ofrecido Mucho Nos Ha Ofrecido Totalmente Muchas Cosas Y A veces Lo Ignoramos Yo No Quiero Ignorar Mire Lo Que Vamos A Hacer En Esta Mañana Ya No Queremos Hacerlo Llorar Yo Le Voy A Pidir Que Ven Unos Momentos Aquí Lo Podemos Si Quiere Punirse Al altar Traje Su Cobrebocas O Su Mascaría O Su Máscara Pero Vamos Vamos A decirle Señor Mira Perdóname Mira Yo No quiero Hacerte Llorar Cuando Tú Mires A Jerusalén Yo Quiero Ser Parte De Yo Quiero Ser Restaurado Completamente Yo Quiero Completamente Ser Hacer Lo Que Tú Me Has Llamado A Ser Y Mientras Que Los Hermanos Comienzan A Cantar Yo Le Voy A Pedir Unos Momentos Y Luego Vamos A Regresar Y Tengo Nuestra Ofrenda Pero Vamos A Vamos A Vamos A Venir En Este Momento Porque No Pasa Si Usted Se Dice Ay Pastor Yo Me Quiero Me Quiero Aquí Pues Quédese Allí Pero Yo Prefería Que Viniera Véngase Acá Vamos A Apartarnos Traga Su Mascarilla Y Yo Quiero Tener Un Poquito De Tiempo Con El Señor Jesucristo Aleluya En Este Momento Y Aquellos Que Nos Están Viendo Por Medio De Facebook Quiero Decirle Gracias Por Estar Con Nosotras En Esta Mañana Que Este Mensaje Sea Una Bendición Para Ustedes Y En Este Momento Queremos Decirles Que Vamos Estar Orando Por Ustedes Que Usted Siga Estando Con Nosotros Cada Domingo A Las Nueve De La Mañana Les Amamos Y Muchas Gracias Hasta Hasta Lo Próximo Todos Los Demás Que Están Aquí Levante Su Mano Venga Vamos A orar Busquen El Señor En Esta Mañana Busquen El Señor En Esta Mañana Gloria a Dios Aleluya